Reflexión Parashá Pekudé Las cuentas claras En la última parashá del Sefer Shemot vemos que se hace un conteo detallado de lo que se utilizó para elaborar el Mishkan. Y después, al final del relato, la gloria del Eterno llenó la tienda de reunión, mostrando su complacencia por la labor realizada. Esto significa que las tareas, así como los materiales con los cuales éstas se llevaron a cabo, eran las indicadas y por lo tanto toda la obra cumplía con los propósitos para los cuales fue elaborada. Una parábola muy interesante en la cual se hacen cuentas es en aquella de los talentos. Cuando el amo regresa, los dos siervos fieles dicen claramente cuánto les fue conferido para administrar y cuánto obtuvieron de ganancia. En otro pasaje, en el de la batalla contra los filisteos, cuando se levantó Goliat, David presentó al rey Shaul sus credenciales como pastor que defendía con éxito a sus ovejas. Y al final del tiempo, según lo que ha sido anunciado, habrá una especie de inventario en el que Yeshua preguntará si dimos de comer al hambriento, de vestir al desnudo y de acompañar al que lo necesita. Es aquí donde deberíamos hacer un balance de lo que hemos hecho para saber a ciencia cierta si estamos a cuenta con el Eterno, como Él lo dictamina según las palabras del profeta Yeshua Yahu en el capítulo 1, versículo 18 y siguientes. Y si hoy fuéramos llamados a rendir cuentas delante del trono celestial, ¿podríamos asegurar que estamos listos para presentar un balance positivo? ¿Lo que hasta ahora hemos hecho nos alcanza para ser habitantes de las moradas eternas? Es posible que en nuestro conteo encontremos que nuestro pasivo es mayor que nuestro activo y por lo tanto estamos en rojo. Esto es una señal de alarma que debería motivarnos a saldar todo aquello que tenemos pendiente. No obstante, la buena noticia es que mientras tengamos un hálito de vida, siempre hay esperanza para enderezar nuestro camino y lograr que el activo celestial supere al pasivo. Y entonces podremos decir en ese momento que nuestra vida valió la pena, pues espiritualmente hablando, solo vale la pena vivir si al final de nuestra vida nos conduce a la eternidad para ser uno con el uno y único. Cada uno de nosotros, por tanto, tiene la capacidad de volver al camino para el cual fuimos creados. Vayamos entonces en pos de la meta por medio de la obediencia fiel a los dictámenes del Todopoderoso. Así su gloria estará dentro de nosotros. Shabbat Shalom.